Chinda del amor, Judith Malchi No puedo nunca lograr y olvidarte No puedo nunca lograr y olvidarte Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé, sin saber si me querías Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo cómo te amé, sin saber si me querías Ya me voy y nunca volverás a verme Ya me voy y nunca volverás a verme La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado y las traiciones que me hiciste Los años maravillosos Nunca podré olvidarte, cariño mío Te pido perdón, porque ahora ya no estamos juntos No cumplimos con nuestras promesas de amor Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sufrir Mi corazón no sabe lo que es querer Mi corazón no sabe lo que es querer Abandonarte será muy triste Si nuestro amor solo es pasajero Será mejor no parar en felicidad Porque a mi lado nunca serás feliz Será mejor no parar en felicidad Porque a mi lado nunca serás feliz Tengo el corazón de piedra Por culpa de las traiciones Siempre toca bien Tomando una cervecita yo te conocí Media borrachita te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Si tu padre y madre vale más que yo Te diera un abracito de felicidad Llorarás mi ausencia, llorarás por mí Mañana cuando me vaya muy lejos de aquí Sal a tu puerta chulito, sal si sabes querer Aunque tus padres no quieran, sal si sabes amar Sal a tu puerta chulito, sal si sabes querer Aunque tus padres no quieran, sal si sabes amar Sal a tu puerta chulito, sal a tu puerta chulito, sal a tu puerta Sal a tu puerta y he quedado en felicidad Gerasia, Navasilva Que en el cielo está Y con mucho cariño para sus hermanos Valentino, Nemesio, Julio y Nelly Siempre por nuestra linda tierra Carpa, la riqueza de las truchas Toquecito, toquecito Oye Miguelito Chabor, 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 chabor La familia Marcel Y la distribuidora Crismar Nos vamos a Guamaníes Para el alcalde del distrito de San Caballo Eliseo Amante Sánchez Pasito, 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 pasito Suavecito, chinita, bonita Subtitulado por Jnkoil Filosófico CC por Antarctica Films Argentina